¿Usted suma, a favor? Miramontes Pantillas, Gloria Arcelia. Ay, Miramontes, su coca. Gloria Arcelia, Miramontes Pantillas. ¿Durian Monserrat Murillo López? Señor Presidente, una moción ahí en ese audio, ¿no? De la invitada Miramontes, no sé si fue ella o... No, no, no hicimos contar su voto, vamos a volver a presentar. No está conectada. Porque no está conectada. Porque ahí es que se escuchó un sonido ahí como de mofa o de invitación o algo así, ¿no? Sí, pero no, no se hizo constar su voto. Vamos a pedirle informática que verifique esta situación porque todos los números están apagados. Gracias, señor Presidente. Jesús, hay que ser muy cuidadosos de estos detalles. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Margarita García y el motivo de este mensaje es darle una disculpa pública a la diputada Gloria Miramontes. Hace unos días, en las sesiones pasadas, un integrante de mi equipo tomó una mala decisión. Tomó la decisión de tomar mi celular y hacer uso de la voz sin mi consentimiento. Ya estoy tomando cartas en el asunto. Esto no va a volver a pasar. Hoy quiero pedirle disculpas a la diputada Gloria y a mis compañeros del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias.